La provincia de Río Negro La provincia de Río Negro viene atravesando contagios desde el comienzo de la llegada del virus a Bariloche, a Argentina, y Bariloche fue una de las primeras localidades. El desafío es la convivencia entre el desarrollo económico y los niveles de contagio de la pandemia hasta el arribo de la vacuna y la masificación de la vacuna. Es muy dedicado la convivencia porque sabemos que la vuelta del turismo implica que el virus se traslade a través de las personas como sabemos que es el modo de traslado. Así que estos son todos los temas que se están analizando en este momento. La presión sobre el sistema sanitario y cómo se puede morigerar el efecto del mayor número de contagios y cómo se va a encapsular el turismo en la medida en que vaya llegando con moderación. Es decir, por supuesto no podemos volver a la masividad de pensar que 600.000 turistas que no vinieron en el invierno pueden venir en un corto plazo ahora. Pero ir recuperando la actividad económica es parte de las estrategias que es necesario llevar adelante.